El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Copala llevó a cabo la entrega de apoyos alimenticios a comerciantes del mercado municipal. Como parte del programa de asistencia alimentaria, la primera edil copalteca Guadalupe García Villalba indicó que con estas acciones se le da continuidad para contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias. Felicitarnos, apapacharnos y también le traemos una despensa de costumbre y eso pues es una tradición que ya hemos venido haciendo. Que tengan un año maravilloso, que este 2024 sea mejor para todos y todas y que pues sobre todo tengamos mucho trabajo y salud que es lo más importante. Comerciantes agradecieron a las autoridades por estos apoyos ya que ayudará a solventar algunos productos faltantes de la canasta básica como el arroz, el frijol, el azúcar, atún, lentejas, sopas, avena, entre otros. Va a servir bastante de apoyo a lo que es esa despensa y pues enhorabuena aprovechando felicidades a todos y muy buen gobierno pues por el momento. Yo por mi parte estoy muy contenta, que nos hay gran despensa para mi muchacha también y a toda la gente que nos hace falta que sea un kilito de arroz y un kilito de azúcar, es muy bueno y estoy muy feliz. Asimismo, el programa alimenticio tiene como finalidad de brindar acceso a alimentos nutritivos a las personas en estado vulnerable, como son los niños menores de 5 años, personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores, embarazadas, entre otros sectores. Aquí en el mercado municipal de Copala, a todas las personas, lo hacemos periódicamente, pero en esta fecha muy especial pues no debe pasar por desapercibida, ¿no? Entonces pues le deseamos lo mejor a toda la población, a todos los comerciantes, que sus negocios crezcan y que tengan mucha prosperidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.